¡Hola! Antes de comenzar, tenemos un anuncio previo a los anuncios parroquiales Miren esto, esto me lo mandó YouTube Studio Bien hecho, en los últimos 28 días la cantidad de vistas de tu canal fue un poco más alta que el costumbre Entonces gracias a ustedes que están aventados en su comentario Vamos a llegar al récord de mil comentarios, lo lograremos, no lo sabemos, comencemos Porque no todo se va a acabar Ánimo, volvamos a empezar Y la vamos a ahondar que es de Veracruz, fue un comentario muy bonito, además tuvo muchísimos likes Entonces se va volando directamente a Veracruz, el segundo anuncio, está relacionado, casi tiro la cámara Con el invitado que tenemos aquí, la invitada de nuestra queridísima Isabele Platícanos, ¿cuándo es tu show? ¿Se va a grabar? ¿Importante? Vámonos, sí, mis queridísimos, anime, este, voy a grabar mi anime Voy a grabar mi especial de Shadrub, mi primer especial en mi Querétaro precioso Este 4 de marzo en el Teatro Metropolitano Tenga que dan boletos, cómprenle, vayan, función 6 de la tarde y 9 de la noche 6 de la tarde, 9 de la noche, el día 4 de marzo Oye Isabel, ¿por qué dos funciones? Porque necesitamos grabar dos funciones para grabar las Shadrub Una para tener dos tomas, por así decirlo Entonces te necesito a ti, zorra queretana, que te presentes ahí ese día Y vas a salir en un video, si vas, está bien chido eso Sí, ahí tú vas a salir Y ahora sí, vámonos con la carta de ánimo Que está chistoso lo que, bueno, después de la carta lo comentamos Venga, vámonos con la carta de ánimo que es Querido dolor, me la pelas Porque se trata de atravesar dolor Porque ver al pinche diablo a la cara es aterrador Pero recuerda tener claro que el dolor pasa y sigues adelante Y una manera de combatirlo es enfrentándolo Colocándonos en esas horribles situaciones incómodas En las que, como diría el profe Fran Evia, estás remando en cajeta Lo importante de esto es saber discernir en qué situaciones incómodas nos ponemos Que son necesarias para progresar o salir adelante Y en las que estamos solamente forzándonos actividades que ni querías ni necesitabas hacer Es decir, ¿pa' qué chingados lastimarnos de agrapo? Si vas a tener que atravesar situaciones incómodas y o que causen dolor Procura que sean las que sirvan para sanarte Para sentirte mejor Para sentir que progresas Porque venimos a aprender cosas No a aprender, sí, aprender con H de aprensión Rencores que solo nos causen daño y nos dejen atorados Así que muévete Porque recuerda que lo que está quieto se muere Muévete aunque te cueste incomodidad Muévete porque el sentido de progreso causa mucha satisfacción Atraviesa este dolor sin miedo Y recuerda que cuando lo tengas que ver a los ojos Le vas a pedir que lea tus labios como dicen Me la pelas Stand up Stand up Este episodio se está grabando Pero hubo muchas fases de producción Y cuando estás teniendo días así laborales Es mejor interrumpir todo Pero estuve mucho eso porque Isabel estaba llorándole Gracias a Dios se tuvo que cortar Pero sí, me conmovió mucho la kartinshki ¿Qué tendrías tú que decir sobre ese tema? Para el examen Tres puntos importantes ¿Qué te gustó más de la carta? El título de la carta Los tres momentos que más te hicieron sentir Dibuja un gráfico de tu padre Este, a ver ¿Qué fue lo que me hizo sentir esta kartinshki? Pues no sé, creo que Pues la vida es un constante sub y baja de cosas Y pues en este momento de mi vida Pues siento que no hay dolor De ciertos temas Y pues me llegó mucho porque es como ¿Qué cosas tú mismo te generas y te provocas para hacerte sufrir? ¿Y qué cosas? Pues la vida misma te las va a traer y te las va a dar Y lo importante que es tener es En la vez pasada que se cortó Le estaba contando que fui a terapia Y que yo le estaba contando mi ansiedad al psicólogo Y me dijo ¿Sabes qué es el TOC? Y entonces me empezó a explicar Y yo no pude parar de la ansiedad Y yo necesito que me digas si tengo TOC o no ¿Por qué me estás diciendo eso? Necesito que ahorita me digas Si tú estás creyendo que yo tengo TOC El TOC es el trastorno obsesivo compulsivo Más o menos, si tienes un TOC Y me explicó eso Me dijo Tienes pensamientos obsesivos compulsivos Entonces yo de que ¡Wow! Me sentí como muy Este Como que hallaron mi enfermedad ¿Sabes? Como ¡Ay! ¡Es eso lo que me pasa, doctor! ¡Eso es lo que me pasa! Como el del Como el del vitíligo Ah, como el del vitíligo Que una vez creí que tenía vitíligo al límite Ya obligué a mi mamá a llevarme al doctor Lloré ahí en la recepción Y yo, mamá, ¿cómo voy a hacer para vivir con vitíligo? No lo sé Me encanta que ya ni siquiera fue Voy a ver si tengo vitíligo Ajá, no, yo ya estaba ¿Cómo le hago para vivir con esto? Con esto, güey Que le voy a dar un chiquillo Leyendo, leyendo el ¿Cómo se llama esta chiquadera? Leyendo el folletito El folletito, sí, sí ¿Cómo vivir con esto? ¡Aprendiendo a vivir con vitíligo! ¡Aprendiendo a vivir con vitíligo! ¡Jáin Gandhi! Buscando el área de vitíligo ¡Jáin! El área de vitíligo No, güey, no, pero sí Busco ciencia ficción y vitíligo Con un poco de vitíligo No, sí, entonces Ese tipo de persona Llegué con el doctor Y el doctor decía ¿Qué hace aquí? Yo vengo por lo de mi vitíligo Y él, ¿qué? ¿Por qué dices que tienes vitíligo? Yo tengo vitíligo, doctor Y él, a ver, ven ¿Por qué pensabas que tenías vitíligo? Porque me encontré Dos manchitas en la mano Y ya lo llevé al límite Y en mi mente luego fue como No, mira, mamá Ya tengo los codos rosas O sea, como que yo Poco a poco me empecé como a Ve, ve, ve Así, tuve a Carlita dos días Ve, Carla Ve, Carla No me digas que esto no es Y Carla No, pues sí, güey Sí es una mancha Ay, Carla No, sí Te voy a conseguir un folleto No, trate de calmarte Puedes hacer otra cosa Y yo, pero entonces ¿Por qué las tengo, Carla? Y el doctor dijo Que tenías vitíligo ¿Y qué hiciste? No, me dijo Güey, no tienes vitíligo Ponte crema De hecho, estás manchadísima Y deja de llorar Y yo, ay, mamá Guau, no tengo vitíligo Vamos a festejar Le invité a comer para festejar Y yo, nos cagábamos de risa Y yo, vamos a festejar Que no tengo vitíligo O sea, yo ya festejando Porque pasé tres días Creyendo que Ya, güey Aparte decías que querías Buscar una segunda opinión Sí, ya llegué a mi casa Y yo, mamá Y decíamos a otro doctor Mi mamá Ya, por Dios, Isabel, ya ¿A qué te pasa? Aparte Güey, lo estabas tratando Como si fuera una enfermedad mortal, güey Sí, sí, sí El vitíligo me va a empezar a matar El vitíligo no mata Son manches en la piel Y ya Tu vida puede seguir Completamente normal Obviamente ya empezaba a terapiar Pero lo que me da risa De esta historia Es como Yo todo me lo terapie De pues no pasa nada, güey Está bien O sea, vas a estar bien Tienes pequitas O sea, da igual Eso no es lo importante Yo te fui aterapeándome ya Para sobrellevarme el vitíligo Para sobrellevarme el vitíligo Ajá, era como O sea, pero viví todo ese universo Entonces Como que lo de tu carta Está muy padre Porque esto que dices como ¿Qué es necesario Y qué no es necesario Que atravesemos? O sea, ¿qué pensamientos A veces nos llevamos Tan darks de nosotros mismos De No soy suficiente No lo voy a hacer bien Es como ¿En qué te basas Para estarte repitiendo esas cosas? ¿Ya sabes? Porque La magia es que igual Podrías estar pensando Soy la Berginski Soy padrísimo Pero a veces elegimos siempre Pues aferrarnos al dolor Por eso es como Pues sí me conmovió ese channel Pero también va un poquito Como de las situaciones incómodas O sea, como que Ahorita decías Fui a terapia y esto mejoró Pero sacarlo en terapia Y ir a terapia Es una situación que Como lo dice la carta Estás remando en cajeta Que son naturalmente incómodas O las situaciones de dolor Que naturalmente te presenta la vida Perdida de un familiar Claro Lo que sea que te esté causando dolor Que te presenta la vida Y es inevitable Y tienes que lidiar Para sacar adelante Pero en las que Güey Vinche comida La que ni querías ir Güey A domingo Que le hablan 20 minutos Los vagabundos Güey Este domingo Güey Todo incómodo Sufriendo Pasándola La chingada Porque No sabe Voltearse con el vagabundo Y decirle ¿Sabes qué carnalito? Toma una lana brother Tengo que llegar a mi casa Sale carnalito Con permiso carnalito Con permiso carnalito Éxito En vez de eso Entonces Y sí Y lo escribo Porque yo también Me pasas En las que ahí estoy Güey Y digo Qué chingados hago aquí Entonces Procurar reducir esas Porque inevitablemente Mejor Tus batallas La diferencia entre Que te duele al cuervo Porque hiciste mucho ejercicio A solo despertar Contracturado ¿No? O sea Como El ejercicio te sirvió de algo Y cuando solo despiertas Acá porque dormiste de más Exacto Fíjate Es una muy buena analogía El ejercicio O sea Como atraviesas dolor Y después dices Ah qué rico Para sentirte bien Entonces Es un ejercicio El ejercicio es un ejercicio Útil Claro Y justo eso Yo lo vi en mi terapia pasada Porque me decía Es que tú te quieres saltar El dolor Tú quieres darle la vuelta Así como por aquí Ya sabes Y es como El dolor se atraviesa Y entre más rápido Seas capaz Hasta las cosas prácticas De no quiero ir a la comida No Es como No quiero ir O sea Por esos momentos De incomodidad De tres segundos Oye ¿Sabes qué? No La verdad No me gusta esto Que hiciste en mi trabajo Y ya ¿Cómo le digo? ¿Qué hago? O sea Si fuéramos más fáciles En esa Más frontales En las cosas que queremos Y no queremos También El mundo sería un lugar Más exchange Definitivamente Pero es difícil A ustedes no les cuesta trabajo A veces Decir algo Que no les gusta O sea Como entiendo eso De que quieres darle la vuelta O quieres llegarle al problema Por atrás Y decirle El dolor Al problema No Es por acá mejor No güey Hay cosas Y la vida de repente Hay cosas que no Y ahí es donde dices Turos 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 Tengo que pasar Por el medinsky Y no me lo puedo saltar ¿Sabes? Como terminar una relación Que no te está gustando Claro Que dices Puta Pues ni modo No quiero decir esto Claro O renunciar a un trabajo Que no quieres O sea Cosas que de repente Estás ahí Que dices Verga Si será bueno No será bueno Ni modo Perra Vámonos Vale Te vas volviendo mejor O sea Esta es una muy vieja Desde cuando nos llamamos Neurosis y ánimo Los japoneses Amontonan piedras Entonces Que los japoneses Amontonan piedras Te habla de que De que la práctica Sea el maestro Entonces te vas Ir volviendo mejor En atravesar dolor En mandar a la chingada A los vampiros De energía En Decirle a un vagabundo Ya estuvo carnal Exercitar tu poder del no Vete a tu casa vagabundo Y poder de discernir Ah no Ah no No puedes Perdón Me voy yo Me voy yo Es que me voy a mi casa Vagabundo Y poder discernir Las situaciones En las que tienes Que pasar dolor Y en las que nomás Estás ahí colocado A lo pendejo Y a veces te colocas años Que es lo cabrón Y ahí estás Toda tu vida Y te duele Y te lastima Y no sé que traigo Es que pues Que le dijiste Ahí estar O también esta cosa Como de Como de Estar Lo que decías Como tan gráfico Estar en lugares físicos De A mí me pasa mucho Que soy muy evitativa Entonces es como Para no sentir Como para tal Es como ¿Qué haces? Yo voy a tu casa Ah bueno Ya tienes que ir Bueno ya me voy a otra casa Ya sabes Que es como No güey O sea como Enfrentar esos momentos En los que pues También está bien Estar mal O sea O sea no sé Me gustó tu título De la carta Querido dolor Isabel le puso el título Por eso estaba amando Tenía El título original Era Este La terapia duele No Está bien verga Güey Pero la terapia duele El título original Era A veces la terapia duele Porque surgió Una vez salí Bien cabronado De terapia Pero decíamos Que no es un título Con el que mucha gente Se va a identificar Suena La neta Sonar súper A veces la terapia duele De podcast de Marco Antonio Regil Exacto Si de por si ya estamos Si de por si ya estamos En el pinche vídeo Que el otro día lo vi Y fíjate que si me ayudó Marco Antonio Ay Marco Antonio Nos contaste Carla Y a mi que viste Una entrevista completa De Marco Antonio Regil Si yo conmovidísima Y yo arriba Marco Antonio Si 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 Pero si El querido dolor Como que el dolor también De ahí aprendes Aunque se llegue Clicé y las típicas cosas Pero de ahí es donde Te vuelves Fuerte De ahí es donde Te vuelves más sabio De ahí es donde Aprendes a elegir De ahí es De ahí es O sea y de las cosas Más prácticas En tu trabajo En el stand up De las veces Que te va asqueroso De las veces Que incómodo Estar aquí arriba Porque perdón Por la pena ajena Que te estoy provocando Extraño Te lo pido de verdad Una disculpa Pero de ahí es donde Esa situación O sea te dolió Pero te sirvió Para volverte mejor Claro Entonces de nuevo Esa es una que sirve Que influye Que dices Que chinga pasarla Pero hay que pasarla Estar ahí Con un pinche vampiro De energía Durante una comida Durante años Y la cantidad De situaciones En las que uno Se coloca En fin Lo quería conectar Esto a que te Que te odio Isabel No a que aún Eres una persona Que sufre mucho Previo al show Te lo está diciendo Ahora que fuimos A dar show Que nos fuimos De tour juntos Y decía como Tienes que sufrir menos O sea a domingo Lo veo sufrir Pero domingo es como Ostras No pero yo creo Que domingo es como yo Pero domingo sufre Para adentro Si yo si me A veces Cuando me pongo Tan nervioso Que si me llega La pregunta Si te gusta esto Ya que estoy arriba Digo si si me gusta Pero No yo antes Siempre te lo juro Que antes de subirme estoy Que necesidad Que te faltó en tu casa O sea Puedes estar el viernes En la peda Bailando ahí Reguetoneando Y ojalá me aplaudan Ojalá me aprueben Ojalá Podrías estar en el cine Con las palomitas De un hot dog Que haces Que te faltó en tu casa Porque estás aquí Y aparte Te vuelves un intenso Estar hablando De tu trabajo Todo el tiempo Porque está a punto De grabar Entonces Venamos platicando En el coche ahorita Que ya es el momento En el que le empiezas A hacer microcirugía Al show Que los chistes En si ya funcionan Porque la hora Yo vi esa hora Y corre muy bien Me dio demasiada risa Y me gusta que Tiene este elemento Que las personas que vayan Los invito a que observen Isabel tiene esta parte En la que es hilarante Y el guion de Isabel La obsesión Que ahorita Quiero tocar ese tema Ahorita lo tocamos Ahorita lo tocamos Ahorita lo tocamos Ahorita lo traigo Porque lo traigo Mira Aquí Eh Ver la obsesión Que tiene con su guion Eh Como te regala Toda su energía O sea Isabel Sale y te Ambienta toda esa energía Todo eso Hace magnífico el show Y con eso ya tienes Pero hay un extra Que es el que les va a mandar Que es Eh La naturalidad Que tiene Isabel En el escenario Y Lo despistada que es Y lo loca que es Y lo loca que en su locura En el momento Con su TDA Le agrega al show Y hay momentitos así No vas a hacer esto Porque estás grabando un show Pero la vez que yo te vi En ese show Estás en una de la ciudad Cayó un chiste La gente aplaudió Y de la nada cantaste Baby No me shut up Les gusta la de Baby No me shut up Y siguió con el show Entonces Les digo que es esta parte Del show Que Isabel no ve Pero que tú puedes ver Y es muy chistosa Que ni ella se da cuenta Como si alguien Se apoderara de su cuerpo Un ratito Y ya Ah bueno A continuarnos Es la cantidad de ideas Que están pasando Por su cabeza Si hubiera Debería haber un especial En el que solo Se vieran tus ojos Y serías así Ya sí Como el meme De las matemáticas Pero con ideas raras Así nada más Así partes de canciones Donde está mi encendedor Por eso se llama Tengo prisa Porque tu cabeza está Aceleradinshki Sí Todo el tiempo Sí De ahí parte un poco Esta obsesión Sinshki Que seguro Ah perdón No 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 Al contrario Ah Que creo que compartimos Que creo que tanto también Que Que te gusta tanto Que te obsesionas Y lo amas tanto Que te empiezas a identificar Con eso O sea Yo siempre digo El que vende casas Si no pues También se digo Arriba los que venden casas Pero No 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 Si no venden una casa un día No creo que digan No manches Me autoestima Ya lo perdí Ya lo perdí A ver a los que venden depas No No depas Tiene los tres No ya sabes No creo que les afecte emocionalmente O sea No vendí una casa Que tal si ya no soy tan buen vendedor Que tal si ya lo perdí Que tal O sea Nuestra profesión va muy arraigada De nosotros mismos Entonces cuando te gusta Y te sientes identificado con eso Pues ya hay como un debate ahí Más allá de divertido No es como esto pone en juego La identidad que yo tengo sobre mí De soy cagada Me vale ver Entonces Cuando te va mal Se mete con algo Es como si fueras la casa Que no compraron O sea Es como si tú fueras la casa Y alguien llegara Que yo le digo ¿Sabes qué? Está bien chiquita Estos techos están bien chapas Totalmente Si te sientes mal Y dices No yo creo que ya nadie me va a comprar La mejora ¿Qué tal si nadie me compra? No wey No wey Que triste No wey Si ¿Por qué hicieron esta cocina abierta? Se los dije Se los dije ¿A quién se le ocurrió un refri amarillo? No Qué chingado Si hay un refri amarillo Ya la casa duda Se ve viejo Se ve viejo Se ve húmedo Se ve sucio Soy un refri sucio A la casa de al lado La compraron en chinga Y La gente toma fotos en esa casa A la casa de al lado Ya grabó un especial Ya Ya grabó La casa de al lado Cuenta los chistes Ahora sí que la casa de al lado Siempre está en remate La casa de al lado Si tiene pareja Siempre está en remate Siempre está en remate Tras remate No sí wey Entonces también Soy muy intensa Y creo que Eso me ha ayudado mucho En mi trabajo Porque como dices Tengo TDA Entonces todas las cosas Siempre me aburrían Siempre me cansaban Siempre las abandonaba Tuve 10 mil trabajos Le comentaba domingo Que vendí corbatas Trabajé en una panadería Trabajé en una tienda de lencería Uf Espérate Porque me sé corbatas Y me sé panadería ¿Por qué te corrí Donde la panadería? Porque me comí el pan Baby No me shan No me shan No me shan Ay que ricos los hojaldres Baby No me shan Ay que rica la dona Sí wey No va Fue una cuestión O sea me dieron una semana de prueba Y pues no la pasé Por eso Porque Pero no me las comía por hambre Me las comía porque No me salían las cuentas O sea de repente era como Salía todo el pan Y me decían Tienes que contar Cuántas donas son Cuántas trenzas salieron Salieron 30 donas 18 moños 30 trenzas Y de repente hacían las cuentas Y había vendido 10 moños Y quedaban 23 Y era como ¿Pero por qué? Si vendí 10 No tengo que emparejarlo Eso lo hace más chistoso Porque Ni siquiera tiene hambre Es Bruce En la película de Matilde Está llorando Era como Tengo que emparejar esta deudita Que me salió mal por acá ¿Qué estás teniendo? ¿Qué estás teniendo consultar? No como que Que esa era tu prueba No sé 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 La cámara así No ya cayó la puerca A tu negocio no le conviene Que hayas vendido Y queden todavía O sea como ¿Por qué dices? Vendí 10 Y quedaron A mí le traje corbatas Sobran 23 ¿Qué hay? ¿Quién quiere 37 trenzas? Sí güey Ese fue mi primer Sí me corrían de todo Y por ese tipo de distracciones Y también porque era una baleana De la lencería me corrieron Porque se salía Las comía Las comía Empecé con calzones Las canas comensibles Y luego me brinqué a lo normal A la tela A ver si me tengo un plástico De la serie aquí Un fierro Todavía lo traigo Porque me los ponía Era amiga de una amiga De mi mamá Imagínate la pena Ella me contrató Al principio yo muy pendientita Y sí señorita Obviamente no sabía nada Tenía 16 Y es como que Uf que sensual para tu marido Ni se que ya sabía qué hacer Ya sabes Y mis amigas aparte Iban a molestarme Que qué onda señorita Cuando estaba mi jefa Qué nos recomienda Y yo este Ya sabes Y se quedaban ahí Esperando a que se fuera mi jefa Y se iba mi jefa Yo cerraba la tienda Y nos poníamos a fumar adentro ¿A fumar adentro? ¿Cuándo puedes fumar afuera? No porque yo tenía que dejar Y esa hora ya las tiro Porque de cualquier cliente Entonces Encuentro un cliente así Imagínate ¿Cómo ven? Pero imagínate ¿Me puedo ver en algo? Con cinco amigos Son buenísimas Imagínate lo placa wey O sea obviamente un día Entro y dijo Esto wey Qué pedo Pesta cigarro Toda la tienda Como los aliens Hombres de negro Los han visto Los que toman café Y fuman cigarro Y Isabel está ahí Pero me suena muy yo Pero por cambio a Coca Si ponemos una foto Sí A Coca ¿Quién es wey? Y Carla es otro Carlos Mexa y Domingo Ay los quiero ver wey Ah bueno si Entonces en el stand up Como que encontré esta cosa Que no había encontrado Bueno Luego trabajé en una cosa productora En una regla Perdón Corbatas Pratícanos corbatas Corbatas Un amigo de mi hermano Vendía corbatas Y me dijo ¿Quieres vender corbatas? Y yo pues bueno Porque había todo el tiempo Trabaja Trabaja en algo Que era como ya déjame señora Tengo 17 Este Cute imagen Imagínate que suene tu puerta Tienes esta cosita de 17 años afuera ¿Quieres corbatas? ¿Quieres corbatas? ¿Quieres corbatas? No mames Así Deme todas Te lo juro Que me hubieran comprado Ay que padre ¿Dónde estabas? Porque vendí tres Como si Bueno Girl Scout Ya encontré el negocio Ciburones Como si fuera el negocio Exacto Y era como un portafolio largo Gigante Como con miles de Cortaditas así O sea De tus Tus tastas ¿Cómo se llaman? Tus tastas Sí Las tus Tus tastas Y la División Y la corbatita Doblada Entonces yo llegaba Ya muy Este Productos de De casa en casa Y yo Hola mira te muestro Yo obviamente no sabía nada No es como que Este satín Y este corte Entonces nada más Era como Esta de puntos Esta de rayas Tengo hasta de bolitas Pero los papás De mis amigas Como que yo que les daba Turn Y me comprobaran un buen Dame seis Les daba Dame siete ¿Les daba qué? Turn 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 Me gusta ese término Dice a su estilo dos veces ¿Viste? Turn 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 Así viene en el diccionario Turn 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 Pero en esta Obsesión que tienes Bueno Es que Está ese lado de Isabel O sea Está ese lado de Isabel Que es como ¿Quién se comió las galletas? Isabel Y vuelve a ver Isabel Con un chocolate ¿Qué una me has comido? O sea Todos conocemos Ese lado de Isabel 100% Una vez fui con mis amigas A Cornavaca Y la abuela había dejado Un fuete en el refri Y había todo Y dijo Un fuete es un fiambre español Que lo había te comprado En París Me la mamé con fiambre ¿Verdad? Un salami Hiciste lo mismo que ella Dos palabras que no sabemos Un salami que la abuela había traído De Villarriz ¿Cómo se llamaba esa ciudad? Una mamada así Pero de repente mi amiga No se coman ese fuete Pueden comer todo menos eso Tuvimos pedaz Obviamente Isabel A las 3 de la mañana Y yo Lo voy a probar nada más Me lo acabé Me lo acabé cada vez De que ya quedaba muy poquito Decías Es una grosería No mamá Es que te pasa Ese mi abuelo Me lo trajo de Villarriz Y yo Pues vamos ¿De dónde? Villarriz ¿Cómo se llamaba? Es que no sé Es que no sé Es como un lugar en París En París En Francia Villarriz Villarriz Alguien aquí culto Por favor ¿Qué piensas que tenía que ver? Bueno el punto es que me lo acabé todo Le dijiste vamos Y yo dije vamos Todavía peor tanto Y yo pues vamos Pensé que era como una barrotería O sea algo así Vamos a Villarriz Vamos al Villarriz Está al lado del europeo ¿Dónde? Vamos Y ya me acabé Ese tipo de cosas así O sea por eso me voy a usar lo de la donita Porque si soy esa persona Entonces Se conoce ese lado Eh Isabel Me dijiste que una fan Ahora en Querétaro les decía Por favor invítenme a pegar con ustedes Ajá A tía Carla Yo necesito ¿Qué ejemplos somos? Que lo único que quiere la gente Es chupar con nosotras ¿Está bien para chupar con ustedes? ¿Está bien para chupar con ustedes? Está ese lado Que es el lado Que popularmente se conoce de Isabel Pero creo que mucha gente no conoce Que esta obsesión Con tener vitíligo De igual manera La tienes en el escenario Con tus beats y tus chistes O sea haces Me decía Carla Que te tomas los tiempos O sea que tomas tiempo Y sabes exactamente Cuánto mide cada chiste que haces Sí Sí Ah ¿Ya sí? ¿Ya fue entrevistada? ¿Sí? ¿Cómo es? Siguiente pregunta Gracias Mickey Mouse Pato Donald Pero que se ponga pantalones Siempre trae el pito de fuera ¿Qué más? Sí Una vez en la caja popular La primera vez que me subí Literal Me pusieron la música Cuando en el channel Estás probando chistes A los cinco minutos Y no acabas a tiempo Te ponen la música Y pues se siente muy humillante Porque estás Entonces Y tú Como los Oscars Bueno bye Entonces es doloroso Y me traumé Porque pues también imagínate La primera vez Que humillada Que humillada Me acaba de meter La zorra de Bubu Y entonces Jorge Romo No Daniel Daniel Romo Ya no sé qué se llama Daniel Romo Es que no sabíamos Cómo se llamaba Y me traumé Entonces dije Eso no me vuelve A perras pasar Y también en mi teoría Cuando me subí a hacer Chano Me entendí No sé si te pasó Pero dije Es una historia De cinco minutos cagada Pero con tiempos Eso fue mi analogía Porque yo no sabía Nada de Chano Es como Nada más tengo que tener Las cosas con tiempos Porque me percaté De que un Oigan Este Era eterno Y que Horrible Entonces dije Pues voy a escribirlo Me voy a medir Y cuando me salga Varias veces En el mismo tiempo Es que ya está Entonces me ensayaba Ahí ¿Cómo están? Ya no me pasé tantito A ver ¿Cómo están? Te grabas Y luego ahí ya también Venía la cosa De los chistes locos Porque ya te lo sabes Perfecto Entonces tu mente Es como que ya se puede ir A realmente Lo que te estás imaginando No sé Es muy loco A mí me gusta hablar en fuerte Me gusta hablar en fuerte Vamos a ensayar en fuerte Y te grabas Ajá y lo cuento Y puta otra vez Venga Así Y Parte de la obsesión Otra Parte de ti Que no conoce la gente Que Domingo Tiene la fortuna de conocer Que yo tengo la fortuna de conocer Que Carla tiene la fortuna de conocer Es tu panoche Es hermosísima Oh la fortuna Carla Domingo Richi No 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 Del círculo cercano De conocer Y preciosísima panoche Panoche Casi que si tú Sí efectivamente Gente de ánimo Su panoche Eh Eh No Tu Ano Exacto Bien Tu pano No se llama Esto que tienes alrededor Cubano La Hermosísima Inteligencia emocional Que tienes Que eres un ser humano muy bonito Que eres un ser humano muy considerado Que eres Eh Tienes muchísimas amiguinjiki Eh Tienes muchísimas amiguinjiki Que te quieren justo por eso Muchísimas O sea De las de Querétaro Eh Ahora que hiciste la película También hiciste un grupo de amiguinjiki Que te quieren por eso Porque eres una Persona que A mi percepción Lo que ves es lo que es Entonces Jamás eres una persona falsa Jamás eres una persona real Gracias Y por eso la gente conecta contigo Entonces como que Tienes esa obsesión Que es insana Para tantas cosas Claro Que te hace pensar Que tienes vitíligo Claro Y de la cual Mencioné Pero que ya yo mencioné Esta obsesión que tienes En ser una gran persona En que tus pensamientos Sean los correctos Ay que lindo Eres una persona que medita Que siempre tiene un consejo bonito Que hace sentir muy bien A las personas O sea Si Isabel te ve un día antes O después de un show Te va a traer el ego así De que es que creo que Quieres ser el mejor Y eso es una persona Muy bonita Y me gusta Tienes una inteligencia Muy bonita Si o no Si no Sabes escuchar mucho Es padre platicar Eres alguien que puedes ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Lo damos? ¡No! ¡Oh! ¡Soy el Jordi de este pedo! ¡Corte! Ya vámonos Si te gustó Quisiera llorar Al pinche invitado De mierda Me encantó ¡Wow! Está increíble ese tono Y el metalero Con unas guitarras Muy mil maneras de morir Ah pero es padre Cuando encuentras a alguien Que te cagas de risa Y puedes decir cosas como ¡Mi panocha! Pero también Si tienes un pedo Es fácil hablar contigo Como esto Que te echas una lloradilla Y te echas una buena risa Al mismo tiempo Pues si No se Siento que También es como Por eso me llegó Tu Karatinsky O sea como Pues yo pienso Lo mismo De mis amigos O sea como que Siento que lo bonito De las amistades Es procurar eso O sea yo si procuro eso Poder reírte Hacer chistes Decir la panocha Y también de repente Poder llorar y decir Me está llevando la verga No todo Trus 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 También Venimos de momentos Que no son tan Xenops Que Ahorita que veníamos En el coche Me dijiste ¿Vas a hacer otra carta O es la misma carta? Y dije no Estoy pensando Hacer una del contacto significativo Y me dijiste ¿Qué chico significa eso? ¿Esas cosas Yo las inventas O existen? Es cierto ¿Y ese término Tú lo inventaste? El contacto significativo Es esto Es justo esto O sea el Poder con una persona Intercambiar sentimientos Poder tener todo esto Esto es súper cursi Esto que estoy diciendo Pero es muy real Es toda esta parte Que no es palpable Y ahí está Y se va a quedar El día que tú No estés en esta tierra El contacto significativo Y cómo tú influiste En las personas Y lo que haces Tú en las personas Y la importancia Del contacto significativo Es que se da naturalmente Se da de una manera normal Claro Con gente como nosotros ¿No? Que conectas De una manera natural Y puedes sostener Durante horas Una plática Entonces se empiezan A hacer más profundas Las pláticas Etcétera Pero Algo muy bonito Del contacto significativo Es que es como una Plantita que riegas Entonces Tú puedes buscar más Y forzar el contacto significativo Más En cada persona En cada persona O incluso ver hacia dónde Te diriges tú Con cada persona Y creo que eso también No sé si lo piensas Pero también siento Que en los comediantes Tal vez existe Como este bonding Cuando haces un amigo Comediante Como Porque siempre nos estamos Queriendo desde el lado Vulnerable que somos Ay que crees Me fui de la verga Ay que crees Tan que horrible Eso tenemos Todos los comediantes Una conexión Completamente natural Claro Que nos hace Decir Mientras estamos En una mesa En un camerino En el que está El cojo Sofía Daño de Rivera Ricardo Pérez Roberto Flores Goncuriel Diego Sanasi Alex Fernández Tú Carla Solín Alex Quiroz Quien se te ocurra Que esté en ese camerino Todos tenemos En un entendido Ahí Mirándonos a los ojos Que hemos atravesado Esos dolores Esas chingaderas Todas las cosas Que nos llevan A tener En ese momento Algo que No es necesario Mencionar Para que exista Una conexión Y también justo Así yo volviendo A tu carta Pero como Todas estas cosas Que el comediante A partir del dolor Puede crear O sea como Esto del tiempo El fracaso El miedo El rechazo O sea como que Eso también Nunca llegas O sea No sé digo Tal vez le pasa a la gente En muchas cosas Pero como que aquí Nunca llegas Es como ya hice un showsote Pero mañana Quién sabe güey O sea no me puedo subir Y decir Ya llegué O sea sabes como Siempre va a ser esta cuestión De pues seguirte Echando porritas A ti mismo Sí Una palmadita en la espalda Porque si tú no ¿Quién? Y entonces también es padre Esas cosas que decías Que es significativo Conexiones significativas Contacto significativo Es este Cuando Hay una persona Que tiene una fama De algo Es que ese güey es bien golfo Ese güey Nomás se está ahí agarrando Moras Y un día Te sientes con él Tienes una conversación Sí Claro Órale bato Eres Chidísima persona Eres chidísima persona Güey Me habían dicho Que eras Esto Entonces Al tú tener Un contacto significativo Quitas todas esas Como dice Shrek Capas extras Que tiene la cebolla Y ves al humano Y conectas con el humano Y esas conexiones Se quedan para siempre Porque son las pláticas Que te hacen sentir Son estos momentos Este tipo de pláticas Que podemos tener Por la confianza Que nos tenemos Claro Se dan naturalmente Pero Las puedes perseguir Y si las persigues Es muy bonito Sí como este amigo Del trabajo Que le hiciste el trabajo Pero que sí trascendió Y ya con los demás No pero con él Y que te dice como ¿Por qué me quieres tanto? ¿Por qué invitas a comer? Porque sé Que estoy regalando Una plantita de contacto Significativo contigo Y que un día Vamos a tener La chance de poder platicar Y nos vamos a llevar A esa conversación Un abrazo Una pinche llorada Bien sabrosa Y vamos a decir Te veo mañana güey Y nos tomamos un café ¿No? Y eso es como La importancia Porque te hace muy humano Y es una gran manera De pasar el tiempo Ahorita que decías esto Que eres una persona Que le cuesta mucho trabajo Estar solo Y que brincas Como de actividad Entonces Poderte ver con una persona Para generar Ese tipo de contacto No estoy diciendo Que cada vez que te vas Con alguien Tengas conversaciones profundas Y que te pongas Aquí viene este Diego Dreyfus Cada vez que tengas conversaciones Pero que es bonito Que en un amigo Puedas tú Más allá de la fiesta Más allá de la peda Más allá de tener sexo Más allá de todo eso Que puede suceder Tener un contacto Con esa persona Siento que Regresando a la carta Un poco Esas conversaciones Siempre se dan Cuando hablas De algo que te duele ¿No? O doloroso O sea Nunca va a salir Nunca va a salir Esa conversación De un chismesito Claro O sea Son pláticas Que jueguen más Hay una colota En el Oxxo Mi infancia Exacto O sea Tiene que tener siempre Y te llevan algo O sea Justo esas pláticas Te dan algo chido Y me encanta eso Que dijiste Que es como Qué tontas Antes Yo era Creo que más chica Y se lo atribuyo A mi edad Pues creyendo En una escuela De puras niñas Como que era más cerradita Ya sabes Y después probé Las d**as Ay si no Es broma No pero Como que a veces Ya que fui más grande Dije güey ¿De cuántas personas Te privas a veces Por hacerte un juicio estúpido? Por hacerte una idea De lo que sea De Es bien balmón Es bien fresa Esa no es güera güey Seguro está bien mensa Seguro está bien estúpida O sea De lo que sea Este Y te estás privando ahí De hacer Justo estas conexiones Con la gente Que dice Guau O sea Y a mi lo que me ayuda mucho Pensar Y que se me hace increíble De tu podcast Y de esta carta Y todo es como Que bonito es Como cuando alguien Hace una canción Yo pienso eso Y toda la gente Llora con esa canción Es como Porque todos conocemos El sentimiento De que te rompan El shen up De que te lleven la verga O de sentir una alegría inmensa Y por eso En un concierto Toda la gente Está ahí sintiendo lo mismo Entonces Pues este tipo de cosas Nos hacen conectar Inmediatamente Desde otro lugar Seguro tal vez Te ha pasado con tus fans De Órale si Agüevoa No pues también lloro También estoy triste También me lleva la chingada Yo me acuerdo que antes De que fuéramos amigas Amigas eh amigos Amigas Que me platicabas Y yo que te tripea Yo eres rico Tienes 10 especiales Este o sea O sea O soy rico Si si es rico Pero no me lo secuestren Al chavo eh Este Y es como claro Y me vas a contar tus hacks Y es como Es que nunca es afuera Tú tienes miedos Tienes inseguridades Tienes Y que padre es que también La gente entiende esas cosas Y todos La gente que te escribe Estas conversaciones Que estamos teniendo En este instante Puedas permitirte decir Es que no pasa nada Si me lleva la verga Si estoy triste O sea Como que siento que Típica época de nuestros papás De Ay no el psicólogo Es de locos Exacto Y le quitas las camas De la vergüenza O sea Como la famosa plática Entre compadres Que ya se pone profunda ¿No? Sí claro Que Ay Están guateando No Están teniendo Un contacto significativo Que es este No sé Yo creo que siento Que marca muchísimo Más que un encuentro Como algo que puede parecer Desde arriba Más profundo Claro Es como muchísimo más Te entrelaza más Dura más Dura más Y lo que te decía El día que no estés Es algo que no es palpable Pero ahí está ¿No? Claro Después de que Isabel se muera De un infarto Cuando termine de grabar su show Vamos a decir Wey Que bonito Esa vez Que Isabel y yo Tuvimos esta conversación Y la chingada Como que son cosas Que van más allá Y también es Estarse cagando de risa Juntos Claro Y burlarte de tu dolor O sea También eso se me hace Muy sano Como que Aligerarte el pedo A ti mismo Justo eso también Que dices ¿Qué si es necesario Y qué no es necesario? ¿Sabes? O sea Cortaste ¿Qué es necesario? Pues que extrañes Que llores Pero no es necesario Que te metas a ver Sus redes sociales No es necesario Que le marques Y berrees O sea ¿Qué es necesario? Te corrieron del trabajo Órale Sí que mal Pero no te vas a sentar Dos horas a dudar De ti mismo Y soy una basura ¿Valdré la pena? O sea Ir como Bueno yo lo tomé Desde ahí Como a ver Haz lo que te haga bien ¿Cuánto trabajo nos cuesta Hacernos lo que nos hace bien? Siempre estamos ahí Con esta mirada Que supongo que por salir Esté tal vez enojado De terapia Que de repente Te ven estos shocks Cállate Pinche doctor Estúpido Ni conociste Ni conociste Ni tan así Estúpido Que es como Que es dolor Y después ya lo vas Transitando Y lo vas modificando Y vas Usándole otro Otros Shams Aquí específicamente Era Date cuenta Que la naturalidad De esa persona Nunca va a permitir Que esté así Para ti Entonces ahora Tienes prácticamente Que concebirla Como si estuviera muerta Claro Y yo así Chingue su madre Doctor alma Y esa le está No me digas Que esa es la solución No me digas Que esa es la solución Me dice Pues es que mira Intentaste así Intentaste así Intentaste así Y no jaló Creo Creo O sea Yo empezaría Como a tenerla Más palpable Como que ¿Por qué no admites Ahora esa realidad? Claro Claro Porque siento Que ya rascaste mucho Y como que no jaló Güey Y también eso Güey Está justo en lo innecesario Del dolor Que es como Ya a veces Quieren cambiar a alguien Querer Ahí había más dolor En el Esperar algo de alguien No Es como Esto es así Es como el típico Ejemplito de meme de señora Que trae la cuerda agarrada Y luego sale la mano sueltita Es como A veces nos da demasiado miedo Hacer esto Pero Puta güey Hay menos dolor En estarte haciendo expectativas En estar Este Poniendo a gente en pedestales En querer que las cosas Sean diferentes a como son Es el problema del ser humano De querer que sean diferentes a como son Así es Y estudiamos esta capacidad De así es Así es No es bueno No es malo Así es Pero nos peleamos tanto con eso Que es el tiempo perdido Es como No te pelees Así es Vámonos Es como Lo que Es va a ser Y Creo que lo habíamos mencionado aquí antes Que cuando intentas tener demasiado control sobre algo Te sorprendes que pierdes control Y es cuando te bajoneas Porque es inevitable Y en la administración y mercadotecnia Se le conoce como macroeconomía La macroeconomía Son los factores en los que no influye tu negocio Güey Pero yo abrí las corbatas Mi tienda estaba en el centro Ajá Pero cayó una pandemia Güey Y luego hubo un huracán Güey Y luego hubo una crisis Entonces son cosas Que tú no puedes controlar En tu negocio Estoy hablando específicamente de negocio Le estoy poniendo el ejemplo Porque se me hizo el más cercano Que no puedes tú Hacer para cambiar para tu negocio Tú puedes influir en la publicidad Tú puedes influir en la mercadotecnia Tú puedes hacer todo eso Pero cuando la macroeconomía te putea No puedes hacer nada Agarra esta pinche sabiduría Y aplícala para tu vida Así como en un negocio Va a haber cosas que no puedes Claro Este domingo no vendiste tantos helados Porque granizó güey A la gente no se le antojó Ni salir de su casa Ni un puto helado Porque estaba congelándose Claro Esas cosas No las puedes tú cambiar Y a veces creemos Que queremos eso por control Con lo justo lo que dices Cuando en realidad va a ser peor Ya sabes O sea como que Nos aferramos tanto a veces A creencias A personas A cosas Que Nada más se puso peor la cosa Volvamos al ejemplo de los helados Es como decir No cierren Mantengan abierta la heladería Vas a perder más Y tus empleados mojados Tráete a dos empleados más Que se van a ganar Tráeme la misma cantidad de helado Porque nuestros helados son deliciosos Y siempre vendemos mucho los domingos Entonces haces helado Y ahí te sobra helado Ahorita va a llegar la gente Ahorita Y te frías Y te da gripa Y al día siguiente tienes gripa Siento que es más fácil hacerte daño Que hacer cosas que te hagan bien Claro O sea porque hacerte daño Generalmente viene también Con placer inmediato O sea al revés O para Superar el dolor Y llegar a algo Pues es doloroso Incómodo De hueva Remar en cajeta Remar en cajeta Pero para sentirte bien deprimido El lunes Lo único que necesitas Es ponerte una peda el viernes Y es bien directo Y bien facilito Porque no O sea es mucho más fácil Hacerte daño Que hacerte bien Siento que eso nos pasa mucho A nosotros Andrés Los expertos Sí También es como La inmediatez Justo lo que dice O sea el placer de chupar De ese inmediato Es Ah ya me puse bien pedita Que divertido No manches Vámonos ¿Sabes? Y las cosas que pues valen más la pena De quiero tener salud y buen cuerpo Y es como Pues si te faltan tres meses de gimnasio De levantarte a las sedes O sea Es a largo plazo Y eso a veces nos cuesta Por eso las situaciones dolorosas De pues cortar O renunciar a un trabajo que te gustaba Pues es muy doloroso Porque no En el momento no ves la recompensa O sea la vas a ver después La vas a ver en un futuro Tienes que estar ahí Claro en cambio Si te metes a sus historias Si ves que no subió algo Con alguien más Vas a sentir placer inmediato Que se te va a quitar luego Porque sigues pensando Exacto Pero estás haciendo lo correcto No Vea terapia Sí Exacto Compensa a la gente Que vaya a terapia Es que mira Se me hace muy importante Convencer Compartir Se lo reiteramos Tenemos en el Instagram De ánimo Contacto en distintas ciudades Para que vayan Y contacten a un terapeuta Pero hay gente Que inevitablemente No se siente conectada Con esa idea Le da mucho miedo Atravesarla Entonces lo que les decimos aquí Es que nosotros No tenemos ninguna autoridad Porque no somos terapeutas Pero lo que les podemos decir aquí es Recárgate en tus amigos Recárgate en tu familia Habla las cosas Que tengas que hablar Etcétera Y Si a mí me preguntas A mí me Me ha sacado De los hoyos más fuertes En la terapia Ya es un hype Y me ha permitido Cambiar muchas cosas Y sí Fue una sesión horrible Y como que feo revivirlo Etcétera Pero te habla de como Ese dolor está presente Y no puede hacer nada Para cambiarlo Y la florecita que salió de eso Fue que Pues pude escribir una carta Entonces como Con esto Haces esto Y cambias un poquito el entorno O aceptas esa realidad Lo compartes Lo haces distinto Agarras esa caca de vaca La pones en la maceta Se convierte en abono Y crecen las pinches Oye una cosa hermosa Que me gustaría compartir Tuve terape ayer Este sí Tu cara Aparte de su cara Y mi manita de pie ¿Te acuerdas? Uy Qué asco wey Se está agarrando las patas Andrés Ay me pico un pie Y me rasque Guácalas Si te da Comezón en el pie Tienes hongos Oye No es cierto Uy Qué nefasta Es un problema Que no me lavo las manos Cuando cago Que tengo un buen el pie Este Eso fue solito ¿Cómo va la de Mario Bros? Turus turus Ah Turu 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 No por la que no me saliera La de Turus tus tus Turus tus 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 Tas tas Hizo ni que el odio ¿No? Al principio Ah no que se me ha confundido Este Pues nunca puedo A ver Echátela Turus tus Turus tus 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 Turus tus 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 Tururus este no, ayer tuve una terapia y bueno tuve terapia y el psicólogo me dejó una analogía muy bonita este que ahí cuando se les puede ayudar a mi me ayudó como a veces las cosas también, o sea no como el ratoncito, o sea me explico hay un río en medio y de un lado está un ratoncito y del otro está un elefante y lo tienen que cruzar que está pensando cada uno, y yo pues el ratoncito que es la muerte y el elefante que es un charco y me decís que el mundo es como tú te percibes a ti mismo, sabes, o sea para nosotros que no, o sea es como tú también el río, lo que estés pasando, lo que estés atravesando, lo vas a poder ver dependiendo también de tus capacidades se los digo porque a mi me ayudó mucho, como a veces ves el problema enorme porque tú te sientes muy chiquito por el momento que tú te reconoces también como oye yo puedo con esto, yo he podido con esto o sea también hay que aprendernos a empoderar Shinshky, ya sabes como un chihuahua que le ladra a un gran danés que dices como esos perros no son conscientes de su tamaño y me ayudó mucho porque pues nosotros si podemos creer de alguna manera pues como vamos a atravesar las cosas que nos pasan el hecho ahí está, ahí está el celular yo voy a decir está feo, está bonito, está roto eso yo lo voy a definir entonces pues dentro de todo este dolor y de todo lo que atravesemos también va a depender mucho como el amor que tú tengas a lo capaz que eres para atravesar lo que si eres capaz, perra me gustó ese relojito y si cuando te le pagas en frente al monstruo ves que no es tan grande que hasta está cute claro ay tiene bigotito sí güey sí, sí, sí eso me ayudó un buen o sea como que me llegó mucho ahí estamos de ay no, qué miedo, qué horror y luego pasa y dices ay mira, no es tan me encantaría que escucharas unas notas de voz de las que mandan las personas ah perfecto y normalmente yo soy el que se expande aquí pero me gustaría escuchar qué tienes tú que decirles porque seguramente si yo me pongo muy cursi el problema es que aquí ay yo también estoy cursilísima me clavo yo en las texturas y me clavan las texturas y por eso hoy Rodrigo no puedo estar adivinen por qué, estómago unos marisquitos pero es lo padre Rodrigo que me saca de esa crucilería y pone la pendejada entonces quisiera tú con estas hermosas notas que manda la gente de voz que te manda notas y les dices oye qué onda ánimo perra es correcto ajá hay dos tipos mandas si necesitas ánimo oigan me pasó esto qué se hace que lo bonito es que a pesar de ser unipersonales ajá tienen muchas cosas en común con cosas que tenemos a diario y también están las de éxito que es el ánimo me fue cabrón me fue cabrón para no siempre andar pobre Juan si me fue la chingada porque es importante tener esa energía siempre siempre arriba estoy lista leámoslas a ver luego qué pasa ah no la otra es turu tu turu tu turu tu turu tu ahí está turu tu turu tu turu tu tu turu pum pum turu tu ahora ya se empezó a hacer jazz hubo progreso hubo progreso máximo hubo progreso en la transición recuerden que las notas de voz son patrocinadas son patrocinadas por la buena vibra DJ Mix 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 vámonos con la primera hola Richie y Domingo me encanta su podcast y pues yo les vengo a contar que estoy a punto de emigrar a otro país o al menos ese es mi plan llevo ya más de un año ahorrando para ese efecto y estoy muy nerviosa porque antes de irme necesito pues poner en orden muchísimas cosas tanto de mi universidad como de mi vida personal con mi mamá con mi hermana y no sé me abruma que haya tantas cosas por hacer y además por el momento pues sigo trabajando entonces mi trabajo me consume mucho y me siento muy cansada físicamente y mentalmente pero siento que si no sé me tomo un descanso ahora tal vez no logre emigrar en el momento en el que necesito irme y eso también me da mucho miedo porque es algo por lo que he estado trabajando tanto tiempo que sentiría como que estoy fracasando si no lo logro por otra parte también estoy muy feliz porque pues es un paso muy grande en mi vida digo tengo 22 años y tengo muchos planes que quiero lograr y todo eso entonces no sé siento que si no lo hago ahora tal vez nunca lo haré no sé no sé tengo la idea de que tal vez se me vaya el tren y entonces sea demasiado tarde si lo hago después si me tomo un descanso no sé no sé pero me abrumo un poco no sé díganme algo muchas gracias por este lugar tan bonito qué onda mi cabrona este pues mira happy problems así decía un amigo qué problemas tan más felices o sea vas a estar en chingas y tienes que arreglar cosas pero pues es para lograr algo que quieres muchísimo entonces piensa en tu yo del pasado cuánto daría porque esto estuviera pasando entonces pues lo vas a hacer una cosa a la vez y shanup y suerte en tu viaje qué divertido es la carta ¿no? o sea básicamente tiene que pasarla un poco mal sí por ciertos dolores que si eliges como me hizo pensar jamás voy a correr uno pero en la banda que corre un Ironman que son como cinco disciplinas de deporte distintas y para correr un Ironman se preparan durante muchísimo tiempo creo que te paras un año entonces eventualmente después de todas las chingas un un tío preparándose para un Ironman esto está asqueroso se le cayeron las uñas de los pies ay no ya que se baja salía del lago y se subía a la bicicleta not so happy problems not so happy problems pero al final corrió un Ironman y así check ya corrió un Ironman y sintió la satisfacción que termina uno debe ser algo bellísimo arráncate las uñas arráncate las uñas hazte un collar y véndelo y empieza a venderlos y contrata y contrata un asistente que te haga todas las cosas que te dan hueva y ya peor consejo no pero creo que se debe entender o sea si puedes achingas pero elige debe haber algún momento en el que puede existir un descanso y si no recuerda que las cosas naturalmente se dan en el tiempo y en el momento en el que se deben dar Isabel lleva mucho tiempo chingando con que ya es el momento de grabar su show sin embargo creo que hace un año querías grabar este show ajá y ahora lo vas a grabar si pudieras ver a la Isabel de hace un año que quería grabar ese show que le hubieras dicho tenías razón tenías razón si presionas que si güey no que pues si güey claro la vida han pasado cosas parte del proceso es procesos que tienes que pasar para poder estar listo entonces si esto se atrasa tantito tal vez no hay tantísimo problema o sea revisa si existe una prisa si tienes 22 revisa si existe una prisa y si no existe una prisa pues lo puedes hacer un poquito con más calma y abrumarte menos o corre el Ironman te van a caer las uñas pero lo vas a lograr pero te vas a hacer un collar pero vas a tener un collar este vamos con la siguiente hola Richie ¿cómo estás? espero que tú y todo el equipo se encuentren bien esa nota de voz te la mando después de analizarlo mucho porque no pues no no me sentía tan segura la verdad es que la estoy pasando un poco mal esta nota es un poco negativa porque justo el 6 de enero mi papá falleció de una manera bastante sorpresiva y es una de las cosas que pues he vivido de una manera más fuerte hace 6 años falleció mi hermana coincidieron en fechas en enero y bueno la verdad es que pues las cartas que haces me ayudan bastante el tema del duelo es muy fuerte y pues no han sido buenos días porque justo después de que mi papá falleciera de alguna u otra manera pues también terminó una relación entonces definitivamente son días muy pesados la mayoría de nosotros hemos pues justo pasado malos momentos pero pues no sé si puedas decirme algo algún consejo estoy tomando terapia pero definitivamente es algo muy complicado ¿no? pues te mando un abrazo quiero a todo el equipo bye ¿te toca? no, no, no pues happy problem no, no es cierto no, no, no porque es de comedia la gente entiende que aquí también es comedia que bueno y sabemos dividir pues que mal que feo y que fuerte y siento que es bueno reconocer eso pues sí también eso de todo estar bien tú tranquilo es como pues sí sí es un momento duro y y pues nada más tú tienes que si escuchaste este episodio este pues acuérdate que eres capaz de cruzar el rito y sí lo vas a poder cruzar y tente paciencia y está bien también estar triste y está bien llorar y está bien extrañar pero siempre confiando que que eres capaz o sea que si vas a que esto también va a pasar y vas a volver a estar bien y sí no suceso hay hay un caso que se una comediante de Estados Unidos que se llama Tig Notaro que un día se subió a dar un show y no sé si traía los beats preparados tal vez estoy mintiendo en la historia pero decidió cambiar el show que traía y empezó a hablar de cómo tenía cáncer en un seno cómo su mamá acaba de cometer un accidente había muerto y cómo su novia había finalizado con ella y este especial es muy solo existe en audio porque resulta que en el público estaba Louis C.K y lo puso a grabar y entonces después del incidente con Louis C.K Tig Notaro y Louis C.K se separaron pero fue un especial muy épico que tuvo como números muy altos porque es una historia como muy fuerte donde está Tig Notaro poniendo el corazón en la mesa y muchísima gente conectó con esto y es un especial que pudo llegar a muchísima gente y si tú ves ahorita la posición en la que Tig Notaro está es completamente distinta a la que estaba en el especial influyó mucho que pudo sobrevivir el cáncer pero creo que mucho de lo que ayudó fue la actitud como de nuevo del abono de la mierda puedes hacer que crezcan flores entonces no te estoy diciendo que te proyectes este es el momento en el que tú tienes que ser esa nueva persona ni nada pero que pienses la fortaleza que te va a dar a futuro para afrontar situaciones que tengas presente que es algo que siempre va a estar ahí y es un dolor que tiene nombre porque es es tu familia y la quieres y lamentablemente eso va a estar ahí pero te va a dar muchísima fortaleza para tener contacto significativo para inteligencia emocional y para que en un tiempo y cuando las cosas naturalmente se den puedas estar siendo una mejor persona a través de esto y te deseamos lo mejor y que bueno que estás yendo a terapia y sigue le echando ganas no te detengas ahora sí ahora sí sí hay momentos muy 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 fiosos en la vida en los que uno no entiende por qué se juntan las cosas pero igual hay otros en los que las cosas se acomodan son ¿cómo se llamaba? macropedos son problemas que no están dentro de o sea pues está muy fuerte no hay nada que tú puedas hacer nada es tu culpa solo pues no abras la heladería en estos días es correcto ahorita no es buen momento para abrir la heladería ¿uno más? uno más uno más y nos vamos uno más y nos vamos uno más hola Reggie ¿cómo estás? este domingo Rodrigo ¿cómo están amigos? espero que se encuentren muy bien les mando saludos desde Vancouver, Canadá y la verdad desde que el día de ayer lloré muchísimo 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 y eso pues me ayudó genuinamente a pues como dices tú ¿no Rich? tu alma ocupa lluvia para crecer y pues se me dio la oportunidad de lanzarme a participar en un concurso en conmemoración un álbum que cumple aniversario y es una de mis bandas favoritas de absolutamente todos los tiempos y pues se me da la oportunidad de hacer un concurso para hacer un homenaje a esa banda y pues el premio pues significa mucho bueno es una cantidad de dinero absurda pero pues generalmente lo hago por el amor al arte y eso me pone demasiadamente feliz o sea me llena de muchísimo ánimo y no sé me dio mucha felicidad hacer algo por el amor al arte y me da gusto compartirlo contigo y tus amigos y con la banda no se olviden de la banda amigos saludos bye bye ay que lindo es que pues justo aquí hay una me gustaría saber que banda es por favor coméntame me dio muchísima curiosidad debe ser metal no creo aquí hay una persona que está a punto de hacer algo por amor al arte porque youtube youtube no te compra no te compra tus especiales exacto zorradas eso se llama amor al arte eso se llama amor al y se siente bonito hacerlo se siente bonito es como algo interno no tiene nada que ver con eso o sea como que al final cuando lo amas este da igual da igual no es como pues tú estás disfrutando hacerlo en ese momento entonces pues qué chido amigo qué divertido disfruta tu concierto y no te vayas a apasonear nada más es un homenaje nunca mencioné un concierto era un concurso era un concurso no dijo que hubiera un concierto también no no en ningún momento dijo que hubiera un concierto iba a concursar para homenajear algún día vayas a un concierto anda todo mal no acabo lo de tu entrevista algo que le alcaso no también lo que pasa con Isabel es que ya pasamos la hora entonces ya empieza como ya sabes ya agarra el martillito ya es como como Mero Simpson si le pones una película es como no entendí lo de la persecución no como una persecución es que en mi cabeza hice una porque estaba aburrida es que güey si me pasa eso güey qué loco que si me cachas y yo pero chingale a tu proyecto échale ganas en una de esas ganas si no ganas no lo hiciste porque ibas a ganar lo hiciste porque te divertiste y haciendo cosas te vas volviendo mejor en cosas haz como decía la carta el el progreso se siente bien el progreso siempre causa satisfecho satisfacción mira como lo voy a conectar con Mario bro soy una verga avanzar los niveles de turun 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 causa satisfacción cuando te vas volviendo más rápido te vas volviendo mejor y cuando aprendes a cantar la cancioncita entonces pues nada quédense con eso nos despedimos no olviden aventar su comentario su maldito like estamos viendo bueno como se los dije al principio ya nos está viendo más gente gracias a que están comentando síganlo por favor avienten su like y no olviden comprar sus boletinskis Isabel una vez más 4 de marzo querétaro mi especial mi primer especial de este channel no se van a arrepentir 6 y 9 de la noche y los amo y gracias por ver este programa de mi nene que lo adore gran amigo robo algo que tengas que decir pues que no se olviden de la banda ya lo dijimos ahorita aquí perfecto pero vaya hasta que dice algo no estuvo callado todo el programa avienten su comentario avienten su like nos despedimos y nos vemos por aquí la próxima semana adiós gracias a los que nos escuchan en plataformas de audio ánimo una y otra vez porque no todo se va a acabar ánimo volvamos a empezar